Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes, buenos días Nicaragua luego de esa pausa comercial y hoy en el segmento de Emprendedurismo tenemos el placer y el gusto de poder tener acá en el set a unas chicas talentosas, emprendedoras y con un ánimo y entusiasmo increíble en el cual hoy nos van a hablar acerca de su emprendimiento vamos a conocer el día de hoy a las chicas de Oba y Seña, ellas son Vanessa y Lar Cruz y también nos acompañan Elsa Vilche González bueno esto es parte de uno de los emprendimientos también que son parte de un coworking en el cual existen algunos emprendimientos vamos a conocer acerca de esto, mi estimada Vanessa, buenos días y mi estimada Elsa, buenos días, coméntenos por favor muy buenos días, un placer estar acá en esta mañana Metanoia, verdad Metanoia, así es somos un negocio de varios jóvenes que nos hemos unido y una de las áreas que trabajo yo es el área de los globos junto con mi compañera Elsa trabajamos lo que son también las rosas eternas que son las que están ahorita en tendencia en estos momentos entonces estamos ahí varios emprendedores uno de ellos también este barbería y otro también este lo que es el estilismo entonces estamos trabajando ahí juntos tratando de salir adelante bueno, cosas que pasan en vivo, no te preocupes así es oíme mi estimada Vanessa, ok, ustedes son Metanoia, me están comentando que eso es un emprendimiento de jóvenes cómo nace la idea de esto, por favor Elsa o Vanessa, coméntanos cómo nace la idea de crear esto en el cual hoy nos vienen a presentar están hablando obviamente que dentro de Metanoia también están lo que es esta parte de la creatividad con los globos que es Oba y Seña, verdad así es ok, cómo nace la idea de esto bueno, esto nace a través de mi hermana ok, un saludo a tu hermana, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Ana junto con un compañero de nuestra iglesia decidieron formar Metanoia que significa transformación ellos trabajan en barbería y trabajan en estilismo excelente sin embargo sabemos que todas las personas que llegan a cortarse el cabello, a ponerse más bonitas siempre entonces nosotros aprovechamos que esa gente viera también nuestro trabajo ok, oíme entonces dijimos vamos a poner me encanta porque es una mica muy interesante estamos hablando que esto nace de la amistad de tu hermana con un amigo de la iglesia y deciden el poder llevar a cabo este emprendimiento así de estética específicamente de ahí vienen ustedes y aprovechan esto también para poder obviamente ofrecer un servicio diferente algo en el cual pues también le da la oportunidad el que está aprovechando para verse más bello, más radiante, más guapa, más espectacular el poderse también llevar lo que es un detalle para regalar, para un cumpleaños para decorar cualquier tipo de evento estamos viendo en imágenes lo que ustedes hacen así ok, y de ahí viene, ¿de ese cuánto llevan esto? o sea, ¿tienen meses? ¿ya tienen años? Metanoia va a cumplir un año ok nosotros de estar con Metanoia vamos a cumplir seis meses ¿y a ustedes cómo le impulsó hacer esto? bueno, como usted sabe que la gente llega a arreglarse, a vestirse entonces es para alguna festividad entonces ahí aprovechaban y miraban algo entonces decían, ay, ¿cuánto vale eso? vamos, que vamos a un cumpleaños y todo lo demás entonces ustedes vieron esa oportunidad para poder ofrecer eso pero ustedes, ¿cómo les nace el hacer esto? ustedes ya tenían el conocimiento de decorar con globoflexia porque esto es un arte esto es un... hay que capacitarse, hay que conocer ustedes ya tenían este conocimiento y dijeron, vamos a aprovechar este conocimiento que ya tenemos y lo vamos a hacer también un negocio coméntenos por favor, a ver Elsa, que hoy no es dime ya vamos a contar la historia de Elsa Elsa es de Darío ok entonces ella viene a Managua y le digo yo a ver, vos tenés que hacer algo también y ella empezó con las rosas eternas ok entonces ella la hiperta en rosas eternas entonces, además de esto, también rosas eternas rosas eternas estos son con... hay, bueno, rosas eternas hay de diferentes tipos de materiales en tu caso, ahí fue mi papel, cartón comentanos por favor, en el caso de tuyo, estas rosas eternas, ¿cómo son elaboradas? bueno, este, las rosas eternas las elaboramos con cinta de mantequilla ok con silicón caliente y... entonces, este, nosotros buscamos en internet y le digo a Vanessa y yo, este, pongámonos a vender rosas eternas porque estas son famosas ahorita sí, óyeme, y le gusta a muchas personas porque no tenés que estar pendiente de su cuido bueno, obviamente limpiarla si hay polvo cercano, pues para tener un lugar bien limpio pero no tenés que estar pendiente que si se te va a marchitar, que va a... no, la vas a poder conservar y es un detalle muy bonito ¿voy a tener ese conocimiento de poder llevar a cabo este tipo de material en decoración con lo que es rosa eterna? o te capacitaste y dije, te voy a aprovechar esto bueno, la verdad es que en mi familia la mayoría de ellos son artistas, pues en esas cosas saludos a toda la gente de Darío sí, este, mi abuelita, mi mamá, ellos pues traen ese arte ahí, mi hermano, el esposo de mi cuñada ok y entonces, pues nosotros ah, bueno, es que son familias, se les había olvidado decir eso esto es un negocio de emprendimiento familiar, eso es bueno, eso es muy importante que bueno, o sea, como emprendimiento la mayoría nace o de una relación de amistad o de una relación familiar y con el hecho de poder llevar a cabo o generar mejores ingresos para la familia en el caso de ustedes, vieron que la familia venía generando un negocio no, no, nos quedemos atrás, también vamos a generar entonces, vos veniste con rosas eternas sí igual, metanoía tiene un año pero ustedes, ¿cuánto tiempo llevan con esto? por ejemplo en el caso de lo que Ova diseña, ¿cuánto tiempo? yo llevo ya como cinco años trabajando cinco años haciendo todo lo que es decoración con globos con globos ¿verdad? entonces no solo esto también vemos lo que puede ser decoración de eventos con globos así es llamen para que se puedan llevar estos preciosos detalles a ver Federico, házmelo un enfoque por favor por acá porque aquí tenemos detalles espectaculares bueno, aquí tenemos a Elsa de Frozen y aquí tenemos a Spider-Man para que puedan perfectamente a los niños o a todos aquellos padres de familia que quieren darle una sorpresa hoy en el inicio de clases después de estas vacaciones de los días de la independencia que mejor que puedan ustedes llamar y se pueden llevar este detalle para que su hijo o hija encuentre hoy en el hogar y disfrute siempre hay que hacer algo diferente innovador y creativo con nuestros hijos que mejor cinco años entonces entonces no solo decoras no, no solo son centros de mesa es decoración general con globos así es esto es entrada, backing, pasillos todo lo que compete con globos que ahora se vuelve también una manera de decorar una tendencia ahorita actualmente lo que es el trabajo en globos es una tendencia entonces vos le ganaste a Metanoia porque apenas lleva un año vos llevas cinco y aprovechaste el momento también para ofrecer tu servicio así es, así es y en tu caso ¿cuánto llevas? ¿veniste de arriba para acá y hasta ahorita empezaste a hacer esto o ya lo hacías allá? pues yo hacía arreglos así la gente me buscaba me decía así quiero un arreglo entonces me mandaba referencia y yo hacía arreglo pero la raza eterna llevo desde el día de las madres fue que empezamos a hacer estamos hablando de mayo para acá estamos hablando que llevas cuatro meses bueno, tres meses porque finalizaste en mayo y ahí empezaste sí que bueno, ¿cómo te ha ido? ¿cómo ha sido esto? porque obviamente esto es el primer paso ella tiene cinco años ya conoce que este es un proceso que a veces se vuelve lento a veces es de auge a veces es de temporada pero nunca hay que volver para atrás siempre uno tiene que caminar hacia el frente y lograr ese objetivo ¿cómo te has sentido? llevas dos meses bueno, gracias a Dios nos ha ido súper bien con las rosas eternas ¿la metes dentro del buquete? dentro del paquete yo creo que se han vendido más las rosas eternas que los buquete ok han estado buscándolo bastante porque nosotros lo publicamos en Marketplace ok entonces la gente ahí estaba buscando y buscando y pues gracias a Dios nos ha ido súper bien y me está no es como leído porque no está imagino que por tiempo pero me está no es imagino que también ha sido un éxito vemos que en la camisa ellas andan lo que es el nombre de la empresa pero también andan los diferentes servicios barbería tienda y estética dentro de lo que me imagino que después van a poner un globo o van a poner una rosa eso es lo bonito esta parte ustedes ya llevan un proceso ¿dónde encuentran todo esto? ¿dónde está indicado Metanoia? porque además de ser una tienda un lugar de estética también ahora un lugar para decorar para comprar para poder llevar a cabo cualquier evento así es porque ustedes son una empresa de eventos en otras palabras así es comentanos por favor bueno Metanoia nos encontramos en el barrio de Altagracia estamos al lado del parque costado oeste de ahí nos encuentra 75 baras al sur aquí no más somos vecinos entonces en Altagracia pasan ustedes comprando pan hay varios lugares ahí y suben que van hasta el parque del parque costado oeste 75 baras al sur antes de llegar al palique y en redes sociales ¿cómo parecen? ¿como un solo lugar o de manera individual? sale Metanoia tengo mi página personal en Facebook e Instagram Metanoia el si y ar de arte así es el si ar usted lo busca en Facebook en Instagram y pueden hacer desde ya sus pedidos ¿con cuánto tiempo usted tiene que hacer un pedido por ejemplo en el caso de ustedes con los globos ¿con cuánto tiempo anticipación si es para un evento grande? porque sé que esto lo puede tener enseñando en lugar de estética en Metanoia y la gente pues ya los compra pero cuando quiere un evento que es personalizado porque es con un tema en específico ¿con cuánto tiempo se tienen que buscar? preferiblemente con 30 días de anticipación y también por agenda oigan porque esto es en agenda y hay que ver si hay tiempo espacio y también todo lo que hay que hacer y los paquetes ¿desde dónde van? o sea desde un centro de mesa como el que estamos viendo acá hasta diferentes opciones así es hasta un panel para fotos una entrada todo eso lo miran en las redes sociales ¿no? sí todo lo que ofreces y tus diseños así es todo trabajo de poropla las letras para bodas para 15 años así es ¡epa! entonces si usted quiere poner ahorita que desde ya esto no es dos días antes a todos los que se van a bachillerar a todos los que van ahorita a celebrar las fiestas de fin de año así es desde ya vayan agendando porque pueden decorar perfectamente sus cenas de fin de año sus cenas de amistades para celebrar el fin de lo que es el 2023 lo hacemos con tiempo ya estamos en septiembre casi la mitad bueno ya más de la mitad ya solo que octubre 9 de diciembre fue el año Federico así de rápido entonces desde ya pueden agendar contigo ¿verdad? para que puedan perfectamente llevarlo a cabo y en rosas eternas igual ¿cuánto? bueno en el CR mejor dicho ¿con cuánto tipo te pueden hacer un pedido para una rosa eterna que yo sé que pueden encontrar ya hechas pero si es para diferentes centros de mesa o también para dar porque esto es algo muy bonito pueden dar de recuerdos para bodas quinceaños bautizos en fin porque los tonos eso es lo bueno del material que puedes ocupar diferentes tonos y crear esa belleza sí bueno las rezas eternas lo pueden hacer hasta una semana en anticipación una semana son rápidas entonces te piden 100 las tenés rápidas las 100 sí con toda la familia a ver vamos a trabajar por favor eso es lo bueno oye ¿y qué les dice la familia? dime ¿qué les dice su familia? bueno en tu caso ya tenés 5 años sí ¿fuiste la primera entre las familias que empezaste a emprender o no ya habían emprendido ellos? no fui la primera fui la primera vamos a empezar ¿qué ha pasado de esos 5 años para acá? ¿cómo ha sido ese enfoque? cuando empecé no estaba muy tendencia a los globos ok entonces la la aceptación de la gente no porque no quería invertir pero como ahora usted sabe las redes sociales el tiktok y todo eso hace que la gente como que le llame más tensión las cosas entonces hasta ahora yo siento que esto ha tenido como un boom ok ¿y tu familia qué te dice? porque lleva 5 años la verdad este es un talento yo me he capacitado empíricamente y yo le he hallado gracias a Dios le he hallado este talento y lo he hecho sin capacitaciones realmente ok y me deseas creatividad talento y yo le doy gracias a Dios pues y mi familia eso es lo que se asombra que sin capacitarme o sin ir a un curso tal vez viendo un video yo le agarro o yo ingenio una técnica si porque estos no son globos normales oiga estos son globos especiales para hacer globos flex para que no se revienta para hacerle esa vueltita así es y todo pues realmente mi talento como yo le he agarrado y entonces mi familia me apoya yo tengo dos niños y mi mamá feliz tengo que hacer algo para los cumpleaños y a toda tu familia te llaman ya saben que de tu hora gratis así es así es ya tenemos los ganadores y vos Elsie comentanos por favor Elsa en tu caso que te dice tu familia llevabas tres meses que te dice tu familia porque estás emprendiendo en algo que le estás quitando el talento a tu abuela a tu mamá a todos y vos aprovechaste para hacerlo pues ellas están alegres porque mi abuelita o sea desde que yo estaba chiquita yo miraba que ella hacía flores y entonces su nombre Elsa entonces mi familia dice ah la reencarnación de tu abuelita de mi abuelita sí entonces pues están bien felices ellos los veo contentos con eso y pues como te digo yo hacía arreglos desde antes que me pedían y hasta ahorita pues me estoy metiendo con la rosa antes no les cobraba ahora cobra ahora sí les cobraba eso es lo bueno oíme qué consejo le puedes dar a toda aquella persona que quiere emprender pero tiene miedo y que no es miedo a hacerlo es miedo a lanzarse a empezar qué consejo le puedes dar llamen porque nos queda todavía un buquete para que puedan perfectamente usted llevárselo llamen llamen ya tenemos el primer ganador Mariela del Carmen Gómez Delgado desde Nagarote el de niñas ok pues aquí tiene el de niñas entonces todavía tengo el de Spiderman muchas felicidades a la gente de Nagarote gracias por estar siempre pendiente de la revista Buenos Días en Nicaragua qué consejo le puedes dar a todos bueno no hay sueño grande que con Dios no pueda ser posible amén así es y lo que sea que decida emprender lo que sea que decida hacer si se lo pone en las manos de Dios todo lo va a poder lograr el talento y la creatividad acuérdense que hay un diseñador que te lo da y te permite llevarlo a cabo por favor y en tu caso qué le puedes decir a todos aquellos que ya ya llevan un tiempo pero hay veces como que sienten las ganas de ya no ya no seguir ya no puedo no tengo fuerza vos decías algo muy importante esto cuando inicié no existía tanto auge ahora hay bastante auge pero para llegar a este tiempo pasaron 5 años entonces fue un tiempo de lucha de mantenerte de confiar y de creer qué le puedes decir así es como decía mi compañera Dios primero presentarle todo a Dios para que Él te dé la idea no es que Dios va a bajar del cielo y te va a mandar a todos los clientes no presentárselo a Dios y para que Él te dé idea te dé creatividad y no o sea no te detengas en invertir porque a veces el miedo es voy a invertir y ni sé si voy a recuperar mi dinero no tengas miedo porque aunque aunque vos invirtás invirtás vas adquiriendo conocimiento 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 y después va a haber que va a llegar ese momento de gloria así es va a llegar ese momento para que puedan perfectamente confiar creer de que van a alcanzar ese puerto seguro me encanta ustedes si dicen compañeros son cuñadas eso es lo bueno son familias si dicen compañeras vos te imaginas y en la casa de seguro se dice compañeros y son cuñadas eso es lo bueno oíme ok entonces y el horario de atención por favor para todos aquellos que quieran no solo el horario de ustedes sino el horario también de metanoía el horario de atención siempre es de lunes a domingo ok en el área de nosotros a las 10 de la mañana nos venimos a las 5 de la tarde barbería igual desde las 7 de la mañana está el muchacho Billy Castillo nuestro compañero y se va ese es el compañero ese es la familia no, ese sí ese no ok saludos Billy y se va hasta las 5 de la tarde y en el caso de estilismo es con cita ok es con cita y con cita ¿dónde? en las redes sociales o en el número telefónico? en las redes sociales y también este número telefónico conmigo ok el número aparece en pantalla para que ustedes puedan llamar perfectamente y hacer su cita en la parte de estilismo llamen para que se puedan llevar el que tenemos acá de Spider-Man ya se me llevaron el de Frozen el de Elsa y que mejor que usted pueda perfectamente buscarla en las redes sociales como ahí aparecen hoja diseña metanoía LCR ahí usted puede conseguir de lo que es estética tienda barbería de igual manera globoflexia arreglo en todo el aspecto con el globo desde entradas pasarelas backing centros de mesa y mucho más de igual manera con las rosas eternas ustedes pueden arreglar esto en cualquier momento del año un detalle muy bonito y con mucho cariño en cualquier tipo de evento 15 años boda bautizo cumpleaños en fin o simple y sencillamente un recordatorio que usted quiera dar para un evento que lleva a cabo un souvenir con el talento que tienen estas chavalas muchas gracias chicas muy amables gracias a ustedes estaba nerviosa verdad lo bueno que se pegaron con la pared para no desmayarse eso es lo bueno saludos a la gente de Darío que también son en estar pendientes de la revista nos vamos a una pausa que venimos con más invitados reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 2266 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni no o ís no no